Que diga si aquí en Venezuela se publican actas, cuando se han publicado actas aquí en Venezuela. Aquí se dan resultados. Si yo tengo algún problema con un resultado, presento mis actas para demostrar la carga de la prueba en quien queda, en el que se siente engañado, en el que se siente que su posición ha sido burlada. Tiene que presentar las pruebas. Así es en Venezuela, esas son las leyes de Venezuela. En Venezuela hay países donde hacen elecciones con fotocopias y están pidiendo las actas aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una legislación, ley orgánica del poder electoral, el reglamento general de la ley orgánica de los procesos electorales, ley orgánica de procesos electorales, aquí está todo. Todo, muy, pero muy detallado. Tan detallado que a veces uno dice, por Dios, si aquí está, ¿por qué no lo hacen? Ahora te voy a corregir algo. La oposición no ha publicado las actas. No caigas tú en esa mentira y mucho menos en transmitirla. La oposición colgó en una página fraudulenta, asumiendo responsabilidades que son, o competencias directas del CNE, la decisión de colgar unos documentos que ellos dicen que son actas. No tienen ni firmas de testigo, no tienen cédulas de identidad, no tienen huellas dactilares. Es un hecho fraudulento. No tienen quien operó la máquina. Cuando piden las firmas, son firmas planas las que tienen. Es parte de un fraude. Ahora, eso lo cantó la oposición desde un principio. La oposición dijo que ellos no iban a...